No Estas Solo Ya aprendí a superar los demás Pues antes me daba vueltas en la mente Pero ya no me importa lo que diga la gente Ya me aclaré, ya sabré Pues ya no tengo miedo a sostillarnos Pues ya siento sus heridas Ahora ya suelto y me expreso Lo que siento Ya no dejas subir ahora la semana en toda la cabeza Pues ahora protejo a los demás Pues algún día te tocará a ti No No No